¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke y hoy les vengo a hablar de algo muy importante porque este año 2019 es muy 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 importante tanto como para Halo, tanto como para 343 y es que hay demasiada 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 información y hay muchas especulaciones de parte de todos nosotros los fans acerca de qué veremos este año, así que pongámonos un poco en contexto de qué es lo que está pasando dónde está Halo ahorita mismo, qué es lo que debería de estar pasando, qué es lo que nosotros esperamos y qué es lo que tienen 343 planeado para nosotros en caso de que las cosas sean como lo estamos especulando antes que nada, hace un año 2018 en la E3 se puso un pequeño teaser de lo que fue Halo Infinite así que eso es algo que nos volvió locos a todos, pero volvamos un poco más atrás qué es lo que pasó cuando se presentó Halo 5, ¿se acuerdan? hace mucho tiempo salió un teaser, no lo voy a poner en pantalla por términos de copyright donde el jefe salía en unas dunas de arena y de repente de la nada salió un guardián y el jefe tenía la placa donde guardaba a Cortana en el chip de la nuca entonces nos sacaron ese teaser y qué es lo que pasó después todo ese año nos dejaron sin información hasta el año siguiente lo que pasó es que empezaron a sacar más teasers, más teasers y ese año hubo una pequeña beta después de la E3 del año siguiente hubo una pequeña beta que duró aproximadamente 3 semanas a un mes en el cual nosotros podíamos probar bastantes modos de juego ya se empezó a hablar más acerca de lo que iba a ser Warzone se empezó a hablar acerca de que este juego iba a tener todos los DLCs gratis o sea, hubo bastante información y tomando en cuenta eso que pasó hace unos ayeres entonces apliquémoslo al día de hoy con Halo Infinite en agosto, perdón, junio, junio es la fecha de la E3 en junio del 2018 salió el teaser de Halo Infinite esto quiere decir que para este año en la E3 podemos estar esperando muchísimas más cosas ya podemos estar hablando acerca de un posible gameplay dentro del juego qué es lo que podemos estar viendo y además podemos esperar que haya una beta abierta para jugar este año entonces es algo que de verdad a los fans nos va a motivar mucho yo esperando que esta información sea real podemos esperar a que sea en junio la fecha donde se revelen todas estas cosas y aproximadamente por, qué será, como julio, septiembre bueno, agosto, septiembre mejor dicho donde podemos ver la beta entonces este año depara mucho ahora, hay mucha, mucha, mucha más información una de las cosas más importantes es la siguiente voy a leer un poco acerca de esta nota que de verdad me llamó mucho la atención 343 está trabajando en que el multijugador de Halo Infinite será cooperativo para cuatro personas además han señalado que el mundo del juego es más abierto de lo que fue Halo 5 y no solo eso, ahora también hay indicios de que podrían indicar que hay mecánicas de tipo RPG integradas en el shooter entonces, para los que no entienden qué es un RPG, más o menos imagínense War of Warcraft y Destiny o sea, progresión en el mundo abierto en Halo va a ser algo descomunal me gustaría mucho que ese tipo de progreso lo pudiésemos ver en multijugador o sea, en campaña multijugador 1 y 2 así como hubo progresión poco a poco desbloqueando cosas en Warzone tipo RPG por así decirlo un poquito más adelante, más avanzado ejemplo, tú llegabas y había suministros y dentro de los suministros te encontrabas un VR con una mira distinta y así que en Halo Infinite lo que fuera es que has hecho, no sé, por poner un número 300 bajas con el rifle de batalla ok, te mereces una mira nueva ok, llegaste y mataste a, no sé, a 150 personas con el rifle de batalla sin que se dieran cuenta ok, tienes un silenciador o sea, bastante cosas así bastante locas eso es algo que me gustaría mucho ahora, ¿por qué se cree que están estas mecánicas de RPG? desde hace unos días el estudio ha colgado una oferta de empleo en búsqueda de un diseñador senior en sistemas para el equipo de desarrollo de Halo Infinite la publicación describe las tareas comunes relativas de este puesto en un shooter en primera persona hasta que se llega al punto en el que se indica todos los solicitantes deben estar familiarizados con las mecánicas de un juego de rol no hay más detalles al respecto no se sabe para qué quieren esta experiencia pero la introducción de elementos RPG a un shooter es algo que sucede cada vez con más frecuencia o sea, imagínense esto no solo tener una evolución dentro del juego en la campaña no solo tener una evolución dentro del multijugador o sea, que todo vaya dependiendo un poquito de eso de los juegos de rol yo creo que es algo que va a estar bastante, bastante loco bastante desjulgado ahora, otra de las cosas que se esperan en la E3 y por lo cual le van a meter un push muy grande a Halo Infinite y todavía más a Gears of War 5 es que se espera al igual que en la E3 pasada salió el Xbox One X que salga el proyecto había dos proyectos nuevos no recuerdo el nombre era como parecido, como tenían guardados el Xbox One X como proyecto Scarlett había dos Xbox nuevos completamente uno que era más barato pero con la fuerza del Xbox One S o sea, el blanco, el S y uno todavía más fuerte y más potencia que el X entonces tenemos dos tipos de Xbox completamente nuevos uno más barato con especificaciones bajas eso es para que las personas que tengan todavía el Xbox de la primera generación puedan actualizarse a un Xbox nuevo y que no sea el S pero con las características del S y uno todavía más poderoso para las personas que se dedican a hacer streamings en 4K para las personas que quieren tener un centro multimedia completamente con todo el potencial y que no haya un poco de laje en las cosas que hacen o sea, un Xbox bastante, bastante, bastante tocho entonces tenemos dos Xbox que vienen y va a haber bundle muy probablemente de estos dos juegos de Gears of War 5 y de Halo Infinite esto está hecho a posta para que los fans derrechen un poco más su dinero y digan eh, ahora le va, me gusta, me late eso es lo que tengo, eso es lo que hay ahí se va para adelante ahora, hay información que venía desde mucho tiempo atrás de la cual yo no había hablado en el canal y es que una de las cosas que estaban diciendo lo del equipo de diseño de 343 es que estaban trabajando en que las armaduras de Halo Infinite estuvieran basadas un poco más en los diseños estéticos que tenía Halo Reach en lo personal, en lo personal quiero decir Halo Reach no se me hacía como que tuviera unas estéticas muy, muy, muy buenas en cuanto a las armaduras algo que me gustaba a mí todavía más fueron regresando un poco más a Halo 3 o si acaso ciertas armaduras, no todas porque había muy buenas en Halo 4 Halo Reach se me hizo como que tenía su propio estilo pero muy rebuscado, como si fueran armaduras de Gears of War o sea, cuerpos más gruesos tener así una armadura muy, muy, muy tocha muy, muy como jugador de americano ¿saben? o sea, no, no era como que el la armadura del Spartan que en tanto nos muestran que es como un súper soldado pero con una, no, una armadura como de americano ¿sabes? o sea, muy ágil pues entonces, habrá quien le guste mucho esto habrá quienes no me imagino que al igual que Halo 5 va a tener un espacio de trabajo de armaduras bastante, bastante grande muy extenso no, no es para nada pero es que de verdad el equipo de 343 al momento que dijeron que Halo 5 nos iba a dar demasiado contenido no mentía es el Halo con más contenido con más armas con más armaduras con más espacios con más mapas con más todo sí, es cierto que hay remakes pero de todas maneras es el Halo al cual le han dedicado más tiempo otra cosa de las que les quiero hablar es regresando un poco más al tema de la campaña es que se va a enfocar más en el jefe maestro no es como Halo 5 en el cual hay 3 misiones me parece de Master Chief y todas las demás son del equipo Osiris queriendo dar a entender que el nuevo protagonista era el Spartan Locke no, aquí dijeron a ver, a ver, a ver el feedback de la comunidad fue oye, ¿sabes qué? no estás haciendo bien las cosas ¿sabes? o sea no le gustó a la comunidad que solo hubiera 3 misiones con el jefe maestro es el protagonista de tu saga y lo estás quitando o sea, ¿qué onda no? es algo que de verdad no le gustó para nada a la comunidad todo el feedback fue negativo con respecto a la campaña en ese aspecto así que se enfocaron más en sacar toda la campaña en primer persona para el jefe maestro que el jefe maestro sería el protagonismo completamente algo que estamos acostumbrados sí es cierto que la campaña de Halo 2 también era compartida con el inquisidor pero era de tal manera que se sentía equitativo en Halo 5 no fue así en Halo 5 se sintió que era Spartan Locke Spartan Locke Spartan Locke Spartan Locke y muy poco se llevaba de protagonismo nuestra estrella de toda la noche que es el jefe maestro es algo que sí llama mucho la atención para los fans el que vuelva a estar el jefe maestro en la pantalla principal que sea así el mero mero héroe de la estrella de la noche va a ser el jefe maestro y es algo que de verdad me fascina es una nota que de verdad es increíble hasta aquí amigos les voy a hacer toda la información que ha salido acerca de Halo Infinite todo lo que vamos a poder ver todo lo que vamos a poder esperar es hasta ahorita lo revelado habrá muchos streamings que siguen habiendo para la comunidad en algunas listas de juego nuevas para Halo 5 en la cual den pequeños detalles y cada vez que salga algún detalle saldré a hablar de ello y poneros un poco al tanto de qué es lo que viene qué es lo que no viene y qué es lo que esperamos hasta entonces yo creo que la fecha más importante que vamos a tener que esperar es la E3 ahí de verdad va a dar información Halo Infinite demasiada yo espero de verdad salga la beta es algo que de verdad ansío con muchas ganas es algo que de verdad me encantaría probar de verdad estoy muy ansioso porque hace mucho tiempo que no le dan un mantenimiento a Halo no le dan una pequeña actualización ya es como que lo mismo de siempre si es divertido echarte una que otra partida es el juego de toda la vida pero denle más cariño y más amor 343 por favor no les pido más amigos les dejo el video por acá yo soy Sasuke espero les haya gustado ya saben que se pueden suscribir dejar su manita arriba yo los veo hasta la próxima en un siguiente video los amo mucho chao bye 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 Gracias por ver el video.